Realizamos queratina orgánica Mildred Zagarra en estos cabellos tipo 2A, ya les he dicho mi gente, la queratina orgánica Mildred Zagarra es diseñada para todo tipo de cabello, dependiendo las condiciones y el grosor de cabello en la técnica de uso que se da vía WhatsApp cuando las clientas nos contactan. Aplicamos la queratina en todo el cabello porque fue un cabello completo, un proceso completo y lo dejamos actuar por una hora, secamos totalmente el cabello y pasamos a planchar mechón por mechón, mechas muy delgadas desde raíz hasta la punta. Ya les dije, chicas, esta es una técnica de cabello completa ya que la clienta era primera vez que se hacía un alisado, luego de activar la queratina la dejamos reposar y lavamos su cabello ya que la queratina orgánica Mildred Zagarra es instantánea mi gente, hay que retirarla el mismo día. Y luego aplicamos el paso 3 que tiene 7 nutrientes incluyendo el aceite de un burahui que contiene omega 3, omega 6 y omega 9 que colocan tu cabello súper espectacular y mucho más brillante con más nutrición y sobre todo te lo pone a crecer muchísimo. Y luego del tercer paso lo enjuagamos muy bien y secamos su cabello ya como ustedes lo vieron con el secador en tibio y miren qué resultado tan increíble. Estamos ubicados en la ciudad de Bayupar, aquí tenemos la tienda física, también tenemos envíos a toda Colombia y servicios contra entrega.